Para comenzar, primero les vamos a dar las gracias a todos que han venido a pesar de las circunstancias, el viento, los cortes eléctricos, la lluvia, el viento, el bolongado, gracias a todos por estar aquí en este tercer balón del comienzo. Estamos con uno de los grandes premios nacionales, el queridísimo Felipe Alba, amigo de Ángeles, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar ya este nuevo proyecto que es con Francisco Ortega, ¿verdad? Monstruos y Dioses del fin del mundo, que parte del libro es un bestiario, pero es algo más que un bestiario. Bueno, voy a explicar por qué. Podemos partir con las imágenes, por favor. Bueno, es un libro que recorre la tradición de seres imaginarios monstruosos, de nuestro territorio, entendiendo el territorio como el fin del mundo. No solo, obviamente, Chile, pero también Argentina. Claro, no las fronteras actuales, sino lo que sería la Patagonia. Estamos viendo, por ejemplo, el libro empieza con el relato del comienzo del fin del mundo. Pero desde el fin del mundo, la visión de los pueblos de la Patagonia, específicamente del pueblo macuche, que es la creación del mundo y cómo, digamos, el universo, digamos, es concebido por nuestros pueblos originarios. Por eso, no solamente combinamos monstruos, sino que también dioses, como estamos viendo en este caso. Entonces, el libro nos cuenta la historia de la creación de este universo, de este fin del mundo. Y luego pasamos a, en el misterio, sí, el misterio del fin del mundo, pero no es un misterio más. Hay excelentes misterios de seres de la mitología tradicional de nuestra tierra. Y el aporte, digamos, lo que intentamos hacer es agregar más elementos, más bestias a este bestiario, un poco inspirado en los bestiarios de Jorge Luis Borges. Y para ello, integramos, aparte de los tradicionales, trauco, cuero, culerón, bolo bolo, y toda esta serie de seres mitológicos, agregamos a seres de la literatura. Como, por ejemplo, como por ejemplo, Alcino, en vez de los grados, este hombre que le fue, que le salen de esta sala, y que hoy en día, fue ese libro de los años 20, del siglo XX. Más de los años 20, que hace más de 100 años. Pero sin embargo, nos cuenta la historia de un lotante. Cierto, hace 100 años. El que está en Chile, pues, es presidido, sufre, digamos, lo que se les digo es que sufriría uncia, ¿no? en su tiempo ya lo subo en peso y así como al signo de Pedro Grado está patas de perro, Bobby, me lo tiene aquí está saliendo rato la escena general, así que lo voy contando se me viene la curva de pasar se me viene la curva de pasar que me viene la curva de pasar que me viene la curva de pasar si, ven, mira, esta voy a limpiar y luego lo respondo y aparte de este móvil de al signo hay seres no solamente de la literatura sino que de la cultura que también aparece y los recogemos y los integramos junto con el trauco o el mismísimo contorio que nos entregamos una versión idealista muy brotesta que probablemente va a aparecer por favor sigan pasando las imágenes y cuéntenme no sé, la primera que se me viene la mente era Pedro Grado de Males no, no está Pedro Grado de Males porque Francisco ya ha hecho tres libros que tenemos un episodio que se llama Max de Males que es sobre el hijo de Pedro Grado de Males así como tiene otro de Alex Nemo que es el hijo del capitán Nemo entonces ya era como, quizás es lo que nos pasó a pesar de que es un libro que ya tiene 154 páginas y muy, la edición de El planeta muy cuidada la realizamos en un libro en un formato de lujo así como estos libros de Thatcher que valen 70.000 pesos pero a 25.000 pesos gracias a que se imprimió en el chino y que se trajo un barco pero no faltaron muchos, no faltó de Males pero por ejemplo aparece la Catarala la Catarala que es un buco del que se hablaba desde el siglo XVII, XVI o no, hasta el XIX con eso juntaban a los niños en la colonia y en la reciente república hasta que Benjamín Nicuña Vendena escribe y dice no, la Catarala está basada en un personaje histórico la que se llama Catalina de los primeros libros y ahí pasa a ser recién un personaje histórico todas estas son pesquisas del canciller de Copa Estela y por lo que meto también la parte gráfica de intentar entrar en esta historia que estábamos bien recontado desde el inicio del mundo este vestuario y cerrarla con el fin del fin del mundo que es el Apocalipsis Maguche Ragnarok de nuestros pueblos originarios lo ilustramos también para presentarlo de una manera un poco más próxima y ya entrando un poco en la ilustración así y ya entrando un poco en la ilustración así en materia que no se nos muestra que es realizar estas ilustraciones en acuarela con una materialidad lo más conectada posible con papeles muy rugosos la acuarela de su recenso de tanto plano hasta la textura por favor, ¿se puede entrar en las imágenes? ¿se puede entrar en las imágenes? ¿se puede entrar en las imágenes? y esta rugosidad del papel esta humedad de acuarela estos pigmentos que se confaguran con el agua y la superficie rugosa del soporte van a dotar a estos personajes de una atmósfera de un tono similar a... importante hay otros personajes aquí estamos viendo que es de la portada de la versión anterior de la última ocasión que es la chonchona que ahora conocemos a chonchón esta chonchona esta chonchona viene de la literatura es un personaje de El Orselo Pajado de la Noche que es la gran novela de José Donoso que es una novela de terror de monstruo terror monstruoso lo que pasa es que José Donoso fue el escritor chileno que fue integrado en el boom latinoamericano entonces nos imaginamos que solamente escribe sobre el señor una novela de casas antiguas pero realmente era muy temeroso muy monstruoso y a la parte que era un autor muy atormentado acá por ejemplo así como en la literatura vamos a... nuestros pueblos originarios del fin del fin del mundo los que la mitología hacen para... no reinscribirlas sino que reinterpretarlas damos nuestra visión de estos mitos ancestrales ¿ya? Carlos Reyes y Rodríguez Olieta ya han hecho estos trabajos sobre los enra en su libro pero es un trabajo histórico nosotros nosotros en este caso era tratar de ver a Champé la ballena o a Calum estos que son diosas de la mitología serena intentamos verlos así como... como... según digamos nuestro... es nuestro deseo nuestro intento tratar de entender como lo habrían visto los mismos ceremonios o sea... en esta ceremonia en esta ceremonia que aparecieron estos personajes con estas disfraces en ese estado durante esos trances probablemente estas banderas y estos pueblos tomaban esta condición más portánica vuelvo ahí por eso aquí un personaje que habita el fin del mundo pero le habita todo América que es el fin de su cabeza o sea... eso viene de Norteamérica hasta... recorriendo todas las rodillas de acá prácticamente de Madrid eh... con diferentes leyendas según las regiones y en este caso nos eh... acotamos a la... de la zona central de Chile y... es bien... es bien interesante y... yo como... me gustó el reflejo de este ser que lo vemos es el reflejo del cine de la cabeza de si eso es un trabajo Mochadri eh... eh... Pancho Ortega ya lo... ha hecho... hizo un libro que es un clásico ya de... del cómic nacional para que no sea una expresión exacto y Mochadri eh... que es muy bien en la... pero también es... eh... en medio del trepulcado de Mochadri esta especie de... 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 estas ballenas blancas que son machis centenarias mirenarias que... sus cabelleras están rosas que las cubren y entran al agua y se vuelven ballenas se vuelven estas ballenas galvinas que conducen eh... eh... la harina mocha ¿no? la harina real de este cacharrote alvino del siglo XIX que fue Mochadri entonces jugar con criptozoología eh... pero también esto... esto... están en vendas está con... como visión originaria y misturarlo todo de una manera eh... 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 al mismo tiempo desde... desde el asombro pero sin perder el despertaje como que fueran un niño ¿se refiere por favor? ¿tú pueden suscribir? la siguiente por último ¿o mí me parece que vamos a la siguiente? eh... eh... ¿sabes que puede tomar investigación a Conocer? eh... eh... mira... voy a contar un poco el proceso eh... Francisco había escrito el... el... de la pobreza en Mamuche en su libro Dios es Monstruo no... ese es el libro que hicimos es el libro Dioses Chileros eh... y entonces yo tomé eh... ese texto para hacer el... el inicio y el final eh... con la... y el final del libro que narran este... esta creación y esta destrucción de nuestro mundo eh... yo tomé ese texto pero para el caso del despleno todo esto eh... lo que hicimos fue eh... Pancho me entregó una lista de seres y me dijo que dije lo que ya había dibujado yo los dibujé los ilumptré y luego se los envié para que quieran en base a la ilustración que escribieran el texto sobre ti entonces eso hizo que eh... es... muy poco ortodóctomo porque es... todo lo que hicieron para dibujar el... el escritor el investigador que entrega el... 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 el revorte digamos la... la... la mesquisa el texto al ilustrator que se ciñe y en medio de ese texto, en este caso, con Rubén González en el centro de esta otra manera para darle también un chico, para que quedara en un chico, así que de hecho, hay algunos que están muy diferentes, son irreconocibles, como el Camagüero y demás, si no vean el texto que dice Camagüero, te imaginas que es un mal, una cosa que... Mucho de buen trabajo, gracias. Esto es parte también de la creación del mundo, cuando el nacimiento de los ríos, los lagos y los mares, que se supone que es por las lágrimas de los miedos, de los espíritus, después de una batalla sexual que se traduce. Oye, este libro es para el chico, o también para el extranjero, o sea, traducido a otras lenguas, no sé, ver si hay algún editor que se interesa. Mira, como estrategia para venderlo en el extranjero, la verdad que no es una buena estrategia, porque es un poco localista, y probablemente me saldría a gente muy curiosa de, no sé, de la criptozología, o a lo mejor algún servidor de Lofra, que aparecen un par de personajes de Lofra, aparece un duro, un duro, como se llame, que se supone que fue en frente a Chiloé, en la fosa marina, en la fosa marina. Y es un supergible que está explorando la fosa marina. En medio de la oscuridad va iluminando la roca, hasta que aparecen unos proboscis y tentáculos gigantes, que no se distinguen muy bien, pero que tú, claro, ves luego en el texto, en el video de fotos, y es tú. Lo que pasa es que, en esta enormidad del personaje, obviamente, por un supergible se ve como una especie de internita que lo va alumbrando, lo va alumbrando, entonces esa monumentalidad, que hace que lo marcialice, que lo fragmente, y no pueda entenderlo, por su enormidad, juega un poco también con esa cosa de Lofra, que son seres indescriptibles, seguramente, al final siempre terminada describiéndolo, pero se supone que al tanto no son seres indescriptibles, nosotros intentamos que lo indescriptible, fue por la fermentación y la no visión de la totalidad, porque lo que siempre nos da miedo es la oscuridad, el miedo atávico de la humanidad, y la oscuridad es el miedo porque no saben lo que hay allí, Sí, porque está todo ciego, la chiquera. Sí. Podemos ponerle un chico que está allá, ¿qué pasó? Ahí está borrado. Sí. Chicotero, ¿qué puede borrar? Tú puedes. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué pasó con los fans? Aquí está borrado. ¿Qué pasó? Vamos. Bueno, bueno. Pero si no, no sé, yo les recomiendo igual que se lo puedan adquirir o lo busquen en alguna biblioteca, ahí están algunas bibliotecas que van a ser, la biblioteca de Ficcabo, si no, Bibliogo, y ahí puedes ver las imágenes de Ricky. Y bueno, también está en PDF que sale en muchos comentarios, pero si no lo van a adquirir, que están en algunos bibliotecas, hay cosas de meterse ahí a pintar. Si lo aprovechemos que está aquí mismo. Estaba como que no me quedan aquí con eso. Se lo entieron todos. Bueno, está cerca, esto va a ser muy feo, pero bueno, está cerca, acá veis que tenía, ahí está, ahí está. Bueno, ah. No, no, creo que no está, pero ya estamos haciendo publicidad sin que no, sin que no publicen. Pero bueno, así, así, pero ahí se va a hacer. Así que eso, no sé, si hay alguna pregunta que se me acusa. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Ya, chicos, así estamos cerrando, por lo que nos estamos comentando. No, no sé. Ah, ahí está. Ahí, ahí sí. Ahí está. Bueno, podemos enviarles para cerrarles. Sí, cerrarles. Perfecto. Y, por favor, pasándonos. Venga, venga. Ahí está el sino. Se lo dibujieron, pero bueno, es un alchimalé. Esto está, lo dibujé. Nosotros vimos uno. Yo tuve la suerte de ver uno vivo, real, un alchimalé, en el sur de Chile. Y son así. ¿Qué es? ¿Qué es? Un alchimalé se supone que es un espíritu de la mitología mapuche, que son como luces. También a veces dicen que son duendes, duendes dentro de luces, por allá. Y que pueden traer desgracia al mar. Pero que tienen mucho que ver con algunos efectos atmosféricos. Lo que yo creo que fue lo que vimos. Es como un campo magnético que condensa luz. Se formó, como se ve ahí, desde las aguas del río surgió esta niebla florescente que formó un huevo de luz. Porque eso tenía como otra lucecita que se desplazó contra la corriente del río hasta que se destruyó. Bueno, qué coso. Ya. Increíble. ¿Podemos pasar con los artículos a ella? Sí. ¿No te hablaba? ¿No tienes que la acuarela? ¿Me permite? ¿Alguna porción? Sí. ¿Eso es que ya lo pude? Podría haber hecho digital, pero yo no lo llamo digital porque digital me devora más que físico. ¿Ah? Entonces, por eso me refiero a... Sí. Los latinos digitales se guardan menos, no es digital. Sí. Al final es eso. Sí. Pero esto es totalmente hecho a mano. Cancicel, acuarela... Claro, sí, sí. Con mucha agua, con muchas aguadas, y luego sobre el fondo pintado... Lo volvamos a una veladura. Lo volvieron a hacer para una veladura. Aquí estamos viendo el colo-corro. El colo-corro. El colo-corro como basilisco. Está en la oralidad, pero también está en el cuento de la veladura. Y lo que hice yo, la descripción del colo-corro coincide con el basilisco europeo de la Edad Media. Y el basilisco europeo de la Edad Media lo comparas con un oviraptor, que es un dinosaurio de existio, y es exactamente igual a lo que estamos viendo aquí. El bicho que está pasando en el clima es un oviraptor. Pero es también un colo-corro o un basilisco. En el cuento de la veladura lo describió como una rata, como un ratón agregado medio serpentino. Que es más la descripción del colo-corro, que es como la descripción también del biuchen, que a veces es como una serpiente con alas. Pero también hay gente que dice que el chupacaba era como una versión, una re versión del mismo biuchen. Y biuchen es el nombre apuche de los murciélagos. En Chile tenemos cuatro especies de murciélagos. Entonces, hay unos bastante feitos que dan un familiarito, pero no hacen nada. Los de aquí son herbívoros, comen insectos. Los del sur, son vampiros, vampiros. Es el centro del nuevo marido del marido. Aquí estamos viendo a Bobby, que es el protagonista de Patas de Perro, de Carlos Drogué. Carlos Drogué se muere por el héroe. Ah, ahí está, ahí está en el novela que se hizo sobre este antiguo que existió el legendario. Y Patas de Perro, que es la historia de este niño, que nace con esta condición de esta pata de perro. Y bueno, obviamente termina en un circo, en donde se sitúa el héroe. Acá hay un juego, por ejemplo, en que yo para ejecutación me va a hacer una fotografía de Marcelo Azulis. Pero a un ocho en donde sale el mismo circo, pero en vez de pano de perro está la chinchapini. Era ese pequeño patinito que se le ponía a trazar la chinchapini. Este es el caballo venino. Es la altura de los grupos de la recta provincia, que a veces lo utilizaban incluso como traslado desde el Caleuche a las costas, o desde una isla a otra de la chiquiélago chilote. Luego Francisco va a dar una descripción en el libro que lo emparenta con los reptiles palinos de la época de los dinosaurios. Y bueno, esto es lo que yo creo que todos sabemos que son otros caichus. Exacto, que termina el cai a esta... El cai que viene de la serpiente que odia a la humanidad y que viene produciendo y que produce los tsunamis. Y ahí viene también un tsunami. Y el pey que es esta serpiente telúrica que se supone que cuida a la humanidad. Claro. Y bueno, que se pone en el fondo prácticamente nuestro mapa. O sea, el mapa del cine, la cordillera por la costa, es como si estuvieran ambas ahí recortadas. Y aquí están en plena acción, a lo más cañu, también, tan preciso. Sí, sí, sí. Hay ciertos elementos como amizales en la versión de la ital. Y en este caso, yo sé el mismo que hice para mi otro libro, Guam, Guam, La piedra de luz. Que también es como una relación de cuentos de mitología de Macuche. Aparece la esgenica del cai y también está como rediseñado. Con súper cuáles, súper cuáles. Acá está el camagueto que les comentaba. Normalmente se encuentra con el camagueto representado como una especie de cerro, unicornio, o una especie como de serpino sedonte chileno. Y en este caso, nos basamos un poco en la albahaca. Porque el camagueto va abriendo, sobre la tierra va abriendo las aguas, los ríos, con su cuerpo. Estos ríos, estos largos ríos, siempre conducen a los barcos. Está claramente, está como en una, cerca de una costa chilota. Y va abriendo un río, un riachuelo, con este cuarto, este volvillo. Y es como una, en este caso, una especie de lengua de la albahaca con el se usado. ¿Cuánto tiempo te llevó a la administración, más o menos? Mira, hay algunas que las hice durante varios días, y otras que las hice en una tarde. O sea, es muy relativo. Hay unas que tienen mucha complejidad, esas que estuve mucho tiempo, y las que se les va a asistir. Hay algunas, incluso, que no tienen fondo, que son comunicaciones específicas. Acá estamos viendo la catala, que comentábamos, esta especie de vampira de cubo de la colonia, que está basada en el escenario histórico, y se va a poner en el plano. ¿Sombra de la gente? ¿Sombra de la gente? ¿Sombra de la gente? ¿Sombra de la gente? Oita, ¿se me pone la gente en el centro de la gente? Sí, 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 sí. ¿Qué voz tenemos? Acá estamos viendo el chuchón del juego, que va a poner el juego. Y está, a partir de aquí con la chuchona, está en la versión, la chuchona en la versión de... Claro, el bonosu, esta es la versión de la oralidad, de los cuantos del campo, que tiene unas taquetas, las orejas se transforman, las orejas en el grupo que vuela, pues se arranca la cabeza, y se transforman otras orejas en nada. Y está presentado, tanto el texto como la imagen, como ilustraciones científicas, como si estuviéramos contando, hablando de estos seres como si fueran fauna o dinosaurio, una cosa buena. Yo veo una. Yo veo una. Sí, sí, sí. A la vez, ¿qué es lo que pasa? Especialmente. Vamos conversando, aquí en la noche, por ejemplo, aquí, en la casa de usted, al corazón de un poco de un poquito. Pero pronto, una lechusa sin cosa. Ah. Una lechusa sin cosa. Una lechusa sin cosa. Una lechusa sin cosa. Ah, pero siempre, realmente, tenemos un momento en el que por eso lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando le decimos el niño. Ahí le decimos, ¿qué es lo que pasa? Y si tú tiras sal a un fuego, una fogata, caes. ¿Ah? Pero después te da como, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, yo creo que con el trabajo, eh, está... En un manual de rola dice que se pronuncia a Kutur. ¿Cómo? En un manual de rola, se dice que se pronuncia a Kutur. ¿Kutur? ¿Kutur? No sé, incluso a veces la pronunciada, lo siento, o sea, ¡Uhh! Sí, pero es como estar bajo el agua. Se supone que en la comunidad le dan una puerta de acá. Claro, sí. Y bueno, este escritor de Providence, de la cuota este de Estados Unidos, escribía estas cosas, pero estas cosas se suponen que estaban acá muy cerca nuestra. Entonces, por eso también la tomamos y la distribuimos. Aparte, también hay algo que usan, que está al final de un arco que aparece en la altura de algo que va a la opción. Está buenísimo. Acá es uno de los preferidos de los que he seguido. El juego. Mucha gente cree que existe hasta el día de hoy que es el juego. Y está representado como una ilustración científica. No, no, porque es muy increíble el juego. Sí, ahorita es increíble ese juego. Sí, es muy bueno. Así que siempre, bueno, siempre lo vemos desde arriba. Sí, es como un cuero de animal. Y va a dar ese medio de abajo que también es poco, es muy nocturno. Sí, también está en fecha médica o científica. Sí, sí. Otra vez es el colegrón. El colegrón que también tiene unos bracitos. El colegrón, como lo hacen los dragones, puede hablar y así. y una cosa simpática es que se alimentan de leche, incluso por ahí se dice que necesita noderizas, noderizas, el tema de los mamados. Esa es la creación de Juan Marín, Juan Marín. Fue una espirada de monos, alpíos, nígola verde, o sea, muchas cosas que van a dar. Y también, probados desde el primer documento, hicimos un ejercicio, si queréis decirle, gracias a Dios, por favor, que pusimos a los dos muertos, cuando hizo dos grandes libros. Como así, por favor, por favor, si tiene polenta. Gracias. 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 Gracias.